En muchas ocasiones, como estudiantes, se nos dificulta relacionarnos y retener la información que se nos ofrece. Esta dificultad a la que todos nos enfrentamos se puede deber a múltiples factores. Puede ser que no hayamos encontrado un método de estudio adecuado. Puede que nos sintamos agotados porque consideramos que todas las materias son abordadas de la misma manera, o simplemente se nos dificulta entender el lenguaje con el que se comunica el profesor. ¿Te has puesto a pensar en cómo superar estas dificultades cuando estudias por tu cuenta? Primero, debemos entender que el conocimiento es un proceso interno, dinámico y personal. Esto quiere decir que nadie puede aprender por nosotros. Así, en el fondo, todo el aprendizaje es autónomo. Para hacer más eficiente el aprendizaje cuando estudias por tu cuenta, te sugerimos planificar, monitorear, evaluar y valorar las ideas y conocimientos que requieras para resolver una tarea. No olvides que en el aprendizaje autónomo, podemos aprender gracias al desarrollo de habilidades cognitivas, habilidades afectivas e interactivas y habilidades metacognitivas. ¿Y tú cuál aplicas con más frecuencia?